Primer punto, oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Santo Amén. Salmo 8. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él. Pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Sobre las ovejas y los huelles. Sobre los animales salvajes. Sobre las aves que vuelan por el cielo. Sobre los peces que viven en el mar. Sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, Virgen del Carmen. Sobre el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el segundo punto, por, dedicación de cortes. Entonces, pues, están todos. En el tercer punto, lectura del acto en su dios. Acta número 007, el 1 de febrero de 2012. Siendo las 2 p.m. Se ha inicio la reunión programada con el siguiente orden del día aprobado por unanimidad. Primera oración. Segundo, verificación del juego. Se acuerda, 1, 4. Cuarto, lectura del acta anterior. Quito, palabras del señor presidente. Cesto, instalación del ministerio de excepciones ordinaria. Séptimo, convocatoria. Desarrollo. Primer punto. La oración fue dirigida por el numerador con general de Guadalajara. Segundo punto. Se contó por asistencia de anuncios de los controladores constitucionales. Tercer punto. Se escuchó el himno del colonia. Cuarto punto. Te hablo en pleno del acta anterior. Se lo sexto. Se colocó a consideración y se aprobó por unanimidad. Quinto punto. Señor presidente. Se saludó a... Saludó a ciudad alcalde, comandante de la estación de policía, de los controladores constitucionales. Dijo que a partir de esta sesión se han instalado las sesiones ordinaria. Sexto punto. Instalación del ministerio de sesiones ordinaria. Se instala el primer periodo de sesiones ordinaria. Se contó con la asistencia del señor alcalde, la presencia del señor alcalde, quien se aludió y alegradamente presentó un informe acerca del deudamiento que tiene en el municipio. Terminadas intervenciones, el señor presidente tomó la palabra, agradeció la presencia del señor alcalde. Seguidamente hizo la convocatoria para el día jueves 2 de sobrero a las 2 pm en Constancia Pina, cariño, el señor alcalde, el señor alcalde, la presencia del señor alcalde. Se va a eliminar ese secretario. Se pone consideración en la escalería. Se ve la consideración. Se anuncia que se va a cerrar. Se cierra la prueba. Como cuarto punto, palabras del señor alcalde. Muy buenas tardes. Darles la bienvenida a esta tarde. Como ya ustedes saben, se hizo una misión en Bogotá para la adquisición de los equipos celulares. Algunos ya miraron el radicado, aunque es el ministerio del interior. A través de la universidad. ¿Ustedes quedan en el centro? Otros, pues, no lo han mirado, pero también quedó en la secretaría. Algo que mencionaba también ayer sobre el proyecto de acuerdo número 025 del 2011, donde coinciden que es una rendición de cuentas, para lo cual necesitamos una grabadora y una filmadora. Entonces, pues, contarles que tengo que acabar por esto porque ya ya está aprobado por la sección anterior. Me parece que forma la actividad de eso. ¿De qué forma vamos a adquirir? Sí, todos estos aparatos. Normalmente sabemos que el actual Consejo no sienta con el méxico, también que es de ley que ya se debe establecer. Entonces, creo que de qué forma, al igual si conocen amigos, para que pasen también aquí el Consejo Municipal, las propuestas, para ver qué propuestas optamos, porque sabemos de que tenemos que empezar a poner a funcionar ese municipio, perdón ese consejo, pero sabemos de que ya otros, el Consejo de Sala Blanca hoy cuenta con el mes y cinco del año pasado, y creo que la contraloría de los visitores no les va a tomar, entonces no sabemos cómo nos va a pasar, qué va a pasar con nosotros. Igualmente fue la reunión de hoy, que es para invitar al director del hospital, para ver cómo se encuentra el hospital, que es lo que, la verdad, que tiene que cuestionar y para hacerle llegar a él, que tampoco me dé fuerza en el hospital. No, pero así였ó cierto. Pero no, si se me aplatican. Identifican una pregunta, solamente, o que obviamente sería importante invitar, solamente el hospital? Solamente pusha. Ah, no, pulgas, open. Adicionalmente, vamos, para enviar unaこれ plus para un mes de粉- DDGT. Ahora sí. justifican. la pregunta mía para el director del hospital es ¿qué presupuesto llega a la salud exactamente para este año ¿cómo está presupuestado? ¿cómo es distribuido? ¿cuál es el presupuesto y cómo es? yo creo que es un porcentaje no sé, en una reunión que tuvimos con él en Alto Caparrosa dio un balance así y la pregunta era esa que usted hace pero después cómo iba distribuido entonces el niño tanto se va en combustible tanto es mi sueldo, tanto es el sueldo de la... bien desanglosado ¿cómo está distribuido el presupuesto y cómo es el servicio? una pregunta fue bien, bien concreta me gustaría de pronto saber si es que a ellos no le autorizan que mejoren el servicio en cuanto a formulación de medicamentos porque me he dado cuenta que la mayoría de acá de Oporapar les formulan los mismos medicamentos como si todos sufriéramos de los mismos enfermedades eso por una parte y si es que no tienen la autorización de cuando un paciente llegue acá sea enviado directamente a Vitalito o necesariamente lo tienen que mandar a voltearle a gastar un recurso que no lo tienen entonces me parece que esto que están manejando aquí en Oporapar es como el paseo de la muerte lo que se había visto en Bogotá primero se muere el paciente que salir de pronto lo que verdaderamente el paciente necesita entonces para ver, que nos explique esa parte para ver si nosotros lo podemos mejorar ¿qué lo hace para mi? ¿no se hace milagro? ¿sirpe para todo? no, pues en este caso que nos explique que nos explique qué es lo que está dentro del bosque y que es que verdaderamente ellos no tienen como como la facultad de ellos de acá remitir al paciente a Vitalito para que allá le hagan los que están a la ley pertinentes que son de segundo nivel porque es que yo me vi cuando la semana pasada aquí con un abuelito me dice un abuelito llegó allá y lo mandaron a sacar una etiografía testicular el señor se lo vio desde ahí debajo de un palo sabiendo de que esa no la cubre el carnet ¿para qué van a mandar un paciente de esos apitalitos? si el señor no tiene ni para si quiere transporte menos para ir a pagar una vaya alguien que el hospital se lo toma me parece una falta de respeto porque acá saben qué es lo que está dentro del bosque y qué no esto se lo cubre siempre y cuando sea mandado por un especialista eso lo sabemos todos entonces me parece una falta de respeto para con los pacientes ¿qué te lo estás diciendo? sí, entonces perdón, perdón entonces mire aquí así dice así entonces usted más o menos dice que qué procedimientos se tiene para allá entonces eso es como eso ellos están ellos están sobre lo de la ley 100 entonces diría ¿qué contempla la ley 100? ¿qué está dentro de la ley 100? ¿listo? una película y la otra sería los procesos que están dentro del bosque o sea las remisiones los medicamentos por eso le diríamos un cuarto punto ¿será que lo mencionamos los doña Virilina? ¿es de los procesos que están dentro del bosque? ¿no? ¿por qué es dentro del bosque? sí, está dentro del bosque es lo que ha gritar que le colocamos aquí a la ley 100 y ya han agritado fuera de ellos la pregunta que hizo doña Virilina pues podemos tenerla para la vida que quede ah, no, es que como ya eso ya aumentaron ya los dos si no hay 80 medicamentos más digo, el presidente Santos a ver si acabo claro sí, otra cosa que mejoró acá que no sé que estaban cobrando los los cartilogramas tocaba pagarlo fuera aquí y fuera ya en este momento ya está dentro del bosque lo mismo que el examen de glicemia que tampoco lo contemplaba ya en este momento ya no se va a pagarlo entonces algunas cositas que él nos explique ¿por qué? porque fue lo que él nos diga nos haga una pequeña reflexión porque no sabemos si el que entre entra a regir esa ley o nosotros miraremos a veces a veces sí, que nos explique qué cosas han mejorado con respecto a lo que se está por ejemplo lo de los electros que ya hizo mejorón lo de la... ¿qué otro puede pedir usted? ¿licemia? ¿licemia? sí ¿cuáles son los avances que se ha tenido acerca de eso? no sé si se mueve en el o cada día ¿hay alguna otra pregunta?